Estrellas, rutina de Dios, colgar sus luces en el negro techo, luceros, margaritas azules, faros de la penumbra en el tiempo del sueño, ángeles suspendidos en el túnel del día, candeleros en la boca del infinito, retazos de río en el mar de los mejores misterios, caramelos, pájaros celestes, herederas del sol, amigas de planetas, diamante ingenuo que alguna vez estalló en un deseo. Gracias por ver el video.